Bueno, vamos a ver el punto de equilibrio en varias líneas de producción. Tenemos precio de venta para cada producto A, producto B, producto C y producto D. Tenemos el costo variable unitario para producto A, producto B, producto C y producto D. Nos da un margen de contribución que es la resta entre el precio de venta y el costo variable y una participación de producción. Esta es dada en la empresa. Se produce del 100% de la producción, el 30% es del producto A, el 40% es del producto B, el 20% es del producto C y el 10% es del producto D. Después, con estos márgenes, con esta participación porcentual, se sacan márgenes de contribución ponderado. Tenemos de margen de contribución 2 por el 30% Me da 1.60 pesos 1, el 40% me da 40 centavos 20% por unos 50 pesos me da .30 pesos Y un peso por el 10% me da .10 centavos Sumados son 1.40 pesos Entonces, y los costos fijos totales son 140 mil Entonces, para sacar el número de unidades donde está el punto de equilibrio Va a ser X igual a el costo fijo entre el margen de contribución ponderado sumado total 1.40 Esto me arroja no 10, sino 100 mil unidades 100 mil unidades De acuerdo, en total es 100 mil unidades Por los porcentajes, cada uno de los porcentajes Tengo, produzco 30 mil unidades de la línea A 40 mil unidades de la línea B 20 mil unidades de la línea C Y 10 mil unidades de la línea D El precio de venta es el mismo que traíamos Multiplicado por el volumen nos arroja las ventas totales Que son 318 mil El costo variable son los costos Costo variable 1.80 Por ejemplo Del producto A Por 30 mil unidades Nos arroja 54 mil unidades 54 mil pesos de costo variable En el caso de la línea A Así cada uno nos arroja 178 mil De costo variable total Margen de contribución es la resta Son 140 mil pesos De margen de contribución total Contra costos fijos Es el Es el punto de equilibrio 140 mil 100 mil es donde El margen de contribución se iguala A los costos fijos Y tengo el margen de contribución Por línea ¿De acuerdo? Entonces así van a hacer ustedes su ejercicio Primero sacar el margen de contribución ponderado Después hacer la división de los costos fijos Entre el margen de contribución ponderado Me arroja las unidades totales A producir Después En una tabla pongo mis unidades totales A producir Y por cada porcentaje Las multiplico Y me saca Cuánto voy a producir por cada línea Que en suma debe ser 100 mil Después con el precio de venta y el volumen Saco Las ventas totales Con el costo variable unitario Y el volumen Saco El costo variable total Y después saco El margen de contribución total De manera que el total Es igual Al punto de equilibrio Esto es para la tarea Del viernes Del viernes Geable La tarea Que enzera Poca Arte Gracias.